Música Bueno, también quería recordaros, aunque todavía hay tiempo por delante, que será, bueno, ya la decimoctava edición de la Semana del Cine Fantástico de la Costa del Sol, porque estará repartido entre Estepona, Benavís, Marbella, una vez más el casino también se hace partícipe de estos actos, en los cuales vamos a ir proyectada películas, libros de cómic, actores, bueno, de todo, bueno, incluso una película de Spieber Spieber, ¿os acordáis? De la Hombra Araña, bueno, pues vamos a tener un poquito de todo. Se ha presentado esta mañana con los responsables del ayuntamiento, entre ellos, pues ha estado también el director, que es el señor Julio Peces, y que ahí tenemos la rueda de prensa ya en primicia aquí para presentarla, y que vamos a ir hablando un poquito más del cine en estas semanas, que se aproxima ya, cuando se vaya aproximando, porque será desde el día 17 hasta el día 23 de septiembre, así que cuando se vaya aproximando la fiesta, vamos a intentar tenerlos aquí de invitados y poder hablar con ellos de cómo se va a presentar esta edición y todo lo que vamos a ver en ella, para el que esté interesado, pues pueda también asistir, porque será casi siempre, bueno, en todas las actuaciones de película, o a proyecciones de película, gratuito para que podáis ir. Así que os vamos a informar de lleno con los responsables. De momento nos vamos a quedar con la rueda de prensa, que ha sido en Estepona, y que, bueno, ha sido muy interesante, porque nos han contado muchas cosas. Vamos a dar paso a ella, para que también tengáis, bueno, un poquito de información, aunque ya os digo que hoy iremos desglosándola según vaya transcurriendo. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la presentación del programa y de la decimoctava edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que se celebra esencialmente con actos en la ciudad de Estepona, pero que también tiene actividades paralelas en otras localidades de la Costa del Sol, como son Benavis, la propia Marbella o incluso Málaga Capital. Este programa muy denso, bueno, pues este año centra la temática, o tiene como eje central la temática de la Guerra de las Galaxias, como consecuencia del 40 aniversario del estreno de la película, y es un programa muy denso que recoge todo tipo de actividades relacionadas con el cine fantástico y de todo tipo de, como decimos, de eventos. Se trata de proyecciones, exposiciones, conferencias, actividades lúdicas, y en ellas, además, va a tener un papel importante este año el Auditorio Felipe VI. Por eso nos acompaña aquí su gerente José María Asensi, a quien después le pasaremos también la palabra. Bien, de todas estas actividades, que son muchísimas, pues yo destacaría algunas de ellas, solamente por destacar. Bien, esta semana va a tener lugar desde el día 17 al 23 de septiembre, pero se va a anticipar con la presentación del padrino del festival, que tendrá lugar en el último concierto de la banda municipal en la Plaza del Reloj, el próximo domingo, día 27 de agosto. Posteriormente, un acto importante también, lógicamente, es el de la apertura. Ahí, en el Auditorio Felipe VI, tendrá lugar un interesante diálogo, o, en fin, dúo, digamos, un reto dialéctico, teatral, a cargo de Fernando Marías y Spido Freire. Será de muchísimo interés, sin ninguna duda. Va a tener lugar también durante todo el mes de, lo que queda, el mes de agosto y durante el mes de septiembre, una interesante exposición sobre la temática de la Guerra de las Galaxias en el propio Auditorio Felipe VI. En fin, estará abierto y estará a disposición de todo el mundo. Y bien, el acto de clausura, lógicamente, será otro acto importante, tendrá también lugar en el propio Auditorio Felipe VI, y que, bueno, pues ahí se hará entrega de los premios unicornio, y hay que destacar en este año el homenaje que se hace con la entrega del premio unicornio de honor al dibujante, actor, en fin, multifacético Carlos Areces, por su aportación al cine de género. Bien, yo por mi parte voy a pasar la palabra a Julio Peces, coordinador de este festival, y posteriormente a José María Asensi, gerente del Auditorio, quien, sin ninguna duda, les van a detallar los eventos y actividades de este festival. Bueno, pues buenos días. Y, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Delegación de Cultura y a la persona de Blas Ruzafa su apoyo incondicional año tras año al festival. Ya son 18 años. Hemos llegado a la mayoría de edad con mucha ilusión y agradecer, por supuesto, a Chema, José María Asensi, porque nosotros tenemos un acuerdo como ayuntamiento con ellos de hacer la gala y clausura el día 23, y cuando nos conocimos y empezamos a hablar del proyecto fue de parte del propio Auditorio y de Chema, quien dijo que todas las actividades del festival se tenían que celebrar allí, en el auditorio. Por supuesto, va a dar mucha más calidad al festival, el hacer todo allí, por el sitio, por la dotación técnica que tiene el propio Auditorio. Yo creo que va a ser una semana muy importante, así que, por supuesto, gracias a Blas y gracias a Chema por confiar en el festival. Aparte de, como ha dicho nuestro concejal, todas las actividades, tenéis en el catálogo un resumen absoluto de todas las actividades. Se ha sacado también un díptico y también se ha sacado un pequeño flyer, donde tan solo en una hoja tenéis todas las actividades de Estepona, de Marbella, de Benavís y de Málaga. Son proyecciones, secciones oficiales, informativas, presentaciones de libros, hacemos incluso un torneo de póker, cosa que no se hace en ningún festival de cine del mundo, un torneo de póker oficial en el Casino de Marbella. Hacemos desfiles de moda y de joyas dentro del festival. Por supuesto, lo más importante son las proyecciones, tanto de la sección oficial como las demás. Y una cosa que sí que quiero destacar, que para mí es muy, muy, muy importante. Es uno de los pocos festivales, por no decir el único, que no solo es gratuito todas las actividades del festival, o sea, las proyecciones, las exposiciones, todos los espectáculos, sino que además regalamos absolutamente todo, todos los días. Quiero decir, el primer día, además de la inauguración con Espido Freire, Fernando María, como ha dicho Blas, el primer día de proyecciones, que es el día 18 de septiembre, por el 40 aniversario de Encuentro a la Tercera Fase, va a venir José Antonio Caravaca, que es un ufólogo, para dar una charla. Porque también este año da la casualidad que es el 70 aniversario del primer avistamiento de OVNIs. Entonces, no solo se va a dar la charla y vamos a proyectar Encuentro a la Tercera Fase, sino que vamos a regalar 25 Blu-ray de la película, que el primero se lo voy a dar ya al concejal para que lo tenga, para que tenga, porque yo sé que es un amante del cine, por supuesto. Entonces, el día de la clausura, como este año la mejor serie de televisión ha recaído en Breaking Bad, una serie mítica de televisión, vamos a regalar 10 packs también de Blu-ray con la serie completa. Durante toda la semana va a haber presentaciones, se van a presentar unas postales de Alfonso Aspiri, que se van a regalar también. También se van a presentar libros como el de Tom Zeta, que lo hemos hecho con el auditorio Estepona, aquí veréis el logo tanto nuestro como del auditorio. Es un detective zombie, que se llama Tom Zeta. Vamos a regalar también ejemplares, vamos a regalar ejemplares de libros de arte. O sea que toda la semana no solo va a centrarse en actividades y proyecciones, sino que todo el mundo que vaya al festival puede llevarse un regalo y disfrutar después de su casa de ellos. Y yo para cerrar, simplemente hacer un poco hincapié en el 40 aniversario de la Guerra de la Glacia. Yo tenía 16 años cuando vi la película y quién me va a decir a mí que 40 años después iba a estar dirigiendo un festival donde le hacíamos un homenaje a esta mítica película. Hemos hecho exposiciones tanto en Estepona, que ya está abierta, como en Benavís y en el Puerto Banu, en el Corte Inglés, que se va a abrir en septiembre. Vamos a hacer también desfiles de fuerzas imperiales y las fuerzas rebeldes el día 23, una concentración en la plazoleta Ortiz a partir de las 6 de la tarde y en el propio auditorio Felipe VI, donde no solo van a estar desfilando y habrá 70 o 80 personajes de la Guerra de la Galacia, sino que el espectáculo entre entrega y entrega de unicornios va a ser una serie de sketchs para recordar escenas de la película, uno de ellos un homenaje a la princesa Leia, que como sabéis es Carrie Fisher, que desgraciadamente falleció hace poco. Así que, bueno, simplemente creo que como medio de comunicación agradecer vuestra presencia, agradecer que se haga extensiva la invitación del Ayuntamiento de Estepona y de la Asociación Iconia a disfrutar del festival. Y si os parece, pues pasamos la palabra a José María. Cuando me preguntan por qué el auditorio Felipe VI decidió implicarse de una forma más directa en la Semana Internacional de Cienfantástico, nosotros teníamos un compromiso con el Ayuntamiento de hacer la gala de clausura, aparte de mi cariño personal por Julio o de mi intención de que los eventos culturales señeros de Estepona, que organiza la concejalía liderada por Blas, tengan la mayor repercusión posible. Cuando me preguntan en realidad, de verdad, hablando en plata, por qué hacemos esto, vamos a ver, acaba de decir que hay una gala de entrega de premios, de entrega de unicornios, y entre unicornio y unicornio se representan escenas de la Guerra de Galaxias. Hay que estar ahí. O sea, andan un montón de unicornios entre unicornio y unicornio, escenas de la Guerra de Galaxias. Claro, ¿dónde vamos a estar? Pues todo lo implicados que podamos. Es un proyecto muy bonito. La Semana de Cienfantástico yo la conozco desde hace muchos años. En mi época anterior estuve 14 años produciendo películas y ya participamos de este festival desde fuera. Conocía el evento antes y para mí es un honor poder implicarme un poquito más en él. Y bueno, además aprovechar que el auditorio tiene mejoras significativas. El equipo que lidera Blas otra vez y a mí me duele la boca decirlo y sé que soy muy pesado, pero es verdad, no paran de intentar hacer las cosas todo lo bien que pueden aún a pesar de los esfuerzos de este momento de recuperación en el que estamos. Bueno, pues gracias a vuestro trabajo y quiero darte las gracias públicamente. Hemos hecho una importante modificación en el auditorio. Ahora tenemos un suelo nuevo de escenario que está mejorado significativamente y todo eso lo vamos a poder disfrutar también en esa semana de cine que para nosotros es de verdad es un honor y un orgullo formar parte de ella. No, no, perdona, no es prometido, es un compromiso. O sea, o lo hacemos o no hay gala. Bueno, el auditorio Felipe VI que sin ninguna duda está contribuyendo extraordinariamente a elevar la categoría de la cultura y del ocio en la ciudad de Estepona. Es considerable y extraordinario y de muy agradecer el esfuerzo que hacen semana tras semana en traer eventos de primer nivel, no descansan, han multiplicado los eventos y realmente es difícil competir tanto en cantidad como en calidad con el auditorio Felipe VI. Así que como el ayuntamiento lógicamente no puede hacer otra cosa más que apoyarles en todo lo que necesiten. Pues muchas gracias. Gracias.